...tienes que tener un tamaño para poder competir en esta arena. Entonces, ¿cómo es que lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que creemos debe de ser? Y es una manera de acercarse al contenido digital, pues básicamente que lo hagamos a mano. Es decir, con el mismo cuidado que se trabaja en el contenido con los autores, los ilustradores, las revisiones, exactamente igual se tiene que hacer para un libro digital, cualquiera que sea su formato. Las personas compran experiencias cuando se trata de contenido digital. Por supuesto, se trata de leer, pero se trata de, bueno, ¿qué más puedo hacer en esa tableta o en ese lector o en ese computador? Entonces, el año pasado, probablemente algunos de ustedes conozcan esta aplicación. En conjunto con Conaculta hicimos Blanco de Octavio Paz. Esta aplicación, bueno, ahí están los números, fue de top de descargas en México la primera semana que salió. Es una aplicación gratuita, ¿cierto? Pero tuvo 8 mil descargas la primera semana. En tres meses tenía casi 20 mil. Y en ese momento se habían descargado más veces de lo que el libro se vendió desde el 1969 que Paz lo escribió. Entonces, la sorpresa o el mensaje es, la gente que tiene un iPad quiere este tipo de contenido. Entonces, ¿cómo lo vamos a acercar? Y como me dijeron también hace rato, alguien me decía, bueno, subirse ahora implica que en dos o tres años que mucha más gente tenga estos aparatos, pues tenemos que estar listos. Que es el caso que sucedió con los celulares, por ejemplo. Entonces, bueno, les quiero platicar específicamente en el caso de Blanco. Este, no sé si ustedes lo conocen. Este es el libro, este es el libro editado por el Colegio Nacional. Si ustedes lo conocen, este libro es muy interesante porque está impreso en una sola página. Este es el libro. Y bueno, tiene bastantes más páginas. La primera vez que yo me reuní con las personas en Conaculta para revisar este libro, y empezaban a hablar del concepto detrás del libro que Paz quería promover, yo no entendía nada, yo no entendía de qué estaban hablando. Y entonces me di cuenta que teníamos que tener un entendimiento con los editores de realmente de qué se trata la obra para que nosotros podamos traducirla en una experiencia que un usuario más general pueda entender y pueda comprar. Entonces, un libro como este nos tardamos primero un mes en entender de qué se trataba. Aquí está el estudio de Enrico Mario Santí, lo leímos todo para entender de qué se trataba. Y entonces pudimos hacer una aplicación como Blanco. Esto no pasa igual, por ejemplo, con libros de niños que hicimos después, como el que les enseñaba de esa sí. Sí, pero a la par, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que trabajar de la mano del editor. O sea, nosotros vemos si el libro impreso existe, nosotros lo estudiamos, hacemos un storyboard, lo tratamos como si fuera una película, y lo trabajamos en conjunto con el editor. Ahora, el soporte en el que caiga puede... Catálogo, nuestra estadística está bastante desactualizada, pero con el catálogo tenemos cerca de 80 editoriales, bastante variadas, fundamentalmente en España, porque hemos sido mucho más intensivos en la explicación de este modelo, obviamente por motivos de cercanía a editores españoles, pero empezamos a tener editores internacionales, fundamentalmente en Reino Unido, Profile Books, No Exit Press, que creo que no están por ahí, o Canon. Llegado a esto, suponiendo que he conseguido explicarme bien, le echáis un ojo en casa a cómo es la plataforma, os podéis bajar del App Store o del Google Play, y probar un poquito cómo se lee cualquier dispositivo. La pregunta con la que dejo a todo el mundo, cuando esto se lo cuento, cuando veo una editorial y le cuento todo esto, la pregunta que dejo encima siempre de la mesa básicamente es esta. Vale, y ahora me fío de esta gente y le dejo los libros, o no les dejo los libros, apuesto por ver si esta gente consigue consolidar un modelo de suscripción, y acaban siendo una librería online más que me nutra de dinero. Bueno, pues obviamente no voy a responder yo, espero que respondáis vosotros, lo que quiero daros es al menos nuestra visión de qué tenéis que poner encima de la mesa como argumentos pros y contras a la hora de tomar decisiones, no ya sobre nosotros, sino sobre cualquiera que venga con una propuesta de plataforma de lectura digital. Bueno, cosas importantes a considerar. Por supuesto, mejora mi posición competitiva esto. Bueno, es decir, el hecho de yo participar de esta experiencia, subir aquí los libros, ver las estadísticas de lectura que desplegamos, hacer promoción online de los libros dentro de la plataforma, como estamos haciendo promoción online con la gente que tenemos los libros subidos, ¿esto me ayuda o no me ayuda? ¿Aprendo o no aprendo? ¿Estoy mejor capacitado para cuando lo digital genere dinero, es ser yo un actor interesante? Y vuelvo a recalcar lo que dije en su día. Esto se trata de defender la posición del editor. El trabajo de selección, de promoción, de asegurar la calidad del contenido, es lo que está en juego. Porque hay otra gente que decide tomar también ese rol. Y recuerdo los autoritadores de éxito, los agentes que se ponen a editar, los autores que se salta en toda la cadena y crecen a hacer ellos casi directamente la comercialización, o las plataformas tipo Amazon que se ponen ellos mismos a generar editores. Estar en esa plataforma aumenta la visibilidad de mis libros. Me hace promoción estar en esa plataforma. Voy a poder ver nuevos lectores que conozcan un libro por estar allí o no. Esto es un tema interesante. Esta gente que me está pidiendo los libros tiene una estrategia coherente para captar usuarios y crecer. Les pregunto sobre cómo van a pensar captar usuarios y tienen algo sensato en la cabeza o no. Esta plataforma aumenta la variedad de opciones al lector. Es decir, ¿hay alguna población o segmento de lectores que a lo mejor no están consumiendo legalmente? Es un fato real que el mundo editorial mudó y quien quise fugir de eso va a ficar cada vez más distante y con mayor probabilidad de que su negocio acabe un día por no se adaptar a esas mudanzas. Pero hoy, lo que veo en los negocios del libro es una convivencia de formas y formatos. Los variados tipos. Esto me lleva a acreditar que tenemos, por la frente, un futuro con formatos diferentes de libros conviviendo entre sí. Yo no acredito particularmente en la muerte del libro de papel. Bueno, estamos pasando por una fase de transición, mas ahí el libro digital va a tener una cierta influencia mayor durante el tiempo. Después va a haber un ajuste, un equilibrio, un equilibrio digital, un libro de papel. Y otras son los que van a ver digital. Y otras son los que van a ver digital. Se evitó en otras de las sesiones también. Y Ricardo dio una cifra que es una cifra real, medida y objetiva. El 25% de las ventas de libros en los Estados Unidos son digitales. Y yo estoy seguro de que no son niños de 2 años que están comprando el 25% de los libros en los Estados Unidos para datos cuando sean adultos. Son adultos que están comprando hoy uno de cada 4 libros en soporte digital. Esto habla de lo que verdaderamente ocurre, no de lo que va a ocurrir cuando los que nacieron digitales sean lectores. Segundo, creo que esto no es un modo de dramatizar nada. Lo dijo David, lo dijo Ricardo, también lo dijeron otros ponentes anteriormente. En mi opinión, el soporte digital no es más que un soporte adicional a los que ya conocían. Nosotros hablamos del libro, hablamos del libro impreso y no existe el libro impreso. Existe el libro impreso en tapadura, existe el libro trae, existe el libro de bolsillo, existe el libro en la edición para club, existe el libro de kioscos de periódicos, existe el libro, existe el libro, hemos tenido, tenemos un mismo título en 5, 6 o 7 formatos diferentes. El digital es un formato más. Será útil para algunos textos, para algunos usos, para algunos lectores, como los otros formatos lo son. Por último, creo que es importante introducir una diferencia que quizás en el futuro deje de serlo, pero que hoy es una diferencia sustancial para entender de qué hablamos y cómo debemos actuar. Hay dos cuestiones diferentes a las que mencionamos bajo el mismo concepto, que son las aplicaciones y los libros digitales. Las aplicaciones son softwares que administran texto, imagen, sonido, movimiento y algunas habilidades adicionales, como por ejemplo geolocalización, acelerómetros, etc. y producen objetos visuales y tales que están bastante más emparentados con el mundo del cine, con el mundo de los videojuegos, etc., aunque todavía los conservamos en el ecosistema del libro. No sé si lo seguiremos conservando en el ecosistema del libro o pasarán a conformar un universo autónomo. Hoy están en el ecosistema del libro, pero tienen una naturaleza que les es especificada. El e-book es el soporte creado con una tecnología adecuada para que la lectura prolongada de textos sea posible en un soporte digital. Y básicamente se está utilizando y se utilizará por varios años más para la lectura, durante un tiempo prolongado, de textos excesos, por razones técnicas que lo convierten en el soporte adecuado para esa psicoderectura. Dado que no es el objeto de mi intervención, no me voy a detener mucho en eso, pero creo que hablamos de una cosa y otra distinta médica a lo largo de la tarde y son hoy y por los próximos años dos cosas que están listas. Gracias. 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 Gracias.